Bienvenidos a su canal mis bellas artesanas de listón, espero que todas se encuentren muy bien hoy vamos a estar aprendiendo a realizar este hermoso moño coletero que está súper bonito vean cómo caen las tiras de nuestro moñito y ya colocado en una coleta queda súper bonito vamos a estar trabajando con este listón de personaje grande, vamos a estar aprendiendo a cortar nuestro listón de manera que se luzca muy bien nuestro personaje así que si te gustaría aprender a realizarlo te invito a que te quedes a ver todo el vídeo para nuestro moño vamos a estar trabajando con listón de personajes algo grande es de 7.5 centímetros de ancho o lo que serían 3 pulgadas si tú tienes listones con personajes grandes podríamos utilizarlo y vamos a estar aprendiendo a cortar nuestro listón de manera que el personaje no se pierda así que por eso no corté mi listón, lo voy a estar cortando con ustedes pero si tú vas a trabajar con listón donde no necesitas buscar los personajes entonces sería una pieza de 7.5 por 30 centímetros de largo esto solamente es para las chicas que tienen listón con estampados grandes vamos a aprender a cortarlo en este vídeo vamos a estar utilizando una pieza más de 7.5 por 34 centímetros de largo ahí está es para nuestro muñito básico una pieza más de 7.5 por 36 centímetros de largo y voy a utilizar una pieza más esta pieza es para las colitas de nuestro muñito de 7.5 por 38 centímetros de largo recuerda que esta pieza es para las colitas de nuestro muñito una pinza de 7.5 voy a estar utilizando este osito cariñosito y vamos a iniciar cortando nuestro listón estampado aquí tengo este personaje que es un tanto grandecito voy a ir buscando en este caso voy a buscar este primero luego este para el lado izquierdo y este para el lado derecho voy a doblar mi listón ahí se luce el personaje y voy a checar muy bien que quede a la orilla y entonces voy a medir lo que serían 7 centímetros y medio o lo que serían 3 pulgadas porque 7 centímetros y medio por 2 da 15 vamos a estar utilizando dos piezas de 15 centímetros y aquí que ya son 7 centímetros y medio o 3 pulgadas ya puedo cortar y vean no se desperdició mucho el listón y ya quedó mi pieza ahora lo que voy a hacer es medir mi pieza que realmente sean 15 centímetros porque recuerden que necesitamos dos piezas de 15 voy a medir de donde está mi personaje que quiero que se luzca hacia afuera o hacia arriba en este caso voy a medir 15 centímetros y si sobra un poquito como corté mi listón doblado puede sobrar un poquitito eso lo voy a quitar y ahora sí voy a checar nuevamente que sean realmente 15 centímetros y vean ahí está son 15 centímetros lo que nos queda en nuestra pieza y el personaje se luce muy bien a la orilla voy a buscar el otro personaje del lado izquierdo y yo quiero ahora este personaje donde están mis tres ositos así que voy a buscar de manera de no desperdiciar mucho mi listón y veo que aquí puedo doblar mi listón y el personaje queda muy a la orilla y aquí es donde voy a estar midiendo 7 centímetros y medio o lo que serían 3 pulgadas y ahí quedó voy a cortar mi pieza y recuerden que voy a estar midiendo nuevamente mi pieza listo no echamos a perder mucho listón el personaje quedó muy a la orilla de manera que se luce muy bien ahora voy a estar emparejando porque aquí corté un poco chuequecito así que voy a estar emparejando mi listón y voy a medir de dónde está el personaje que quiero que se luzca hacia afuera o hacia la izquierda el otro lo medí de adentro hacia la derecha este lo voy a medir de adentro hacia la izquierda 15 centímetros tiene que ser de esta manera porque si medimos y cortamos la parte donde están nuestros personajes que queremos que se luzca entonces en vez de que se luzca se van a ir cortando porque como pasan las puntadas exactamente en ese lado no sé si me explico pero tiene que ser de adentro hacia afuera y ahí está 15 centímetros exactamente en nuestra pieza vean doblo mi pieza y se luce muy bien el personaje recuerden siempre de adentro hacia afuera y ahora sí ya tenemos las dos piezas yo voy a estar pegando estas orillas con el encendedor esto es para trabajar más a gusto así que te invito a que lo hagas a que realices este procedimiento de pegar tu pieza en las orillas con el encendedor para que puedas trabajar más a gusto lo siguiente que vamos a realizar es nuestros muñitos básicos voy a colocar B7000 en este caso en los extremos y voy a estar formando mis círculos voy a pegar ambos extremos dejando más o menos un centímetro de distancia en lo que son las pegadas de mi listón aquí voy a medir con la cinta que realmente sea un centímetro lo que yo esté dejando en lo que son las pegadas de nuestro listón hacemos este movimiento de arriba hacia abajo a dirección de la parte de en medio y sujetamos voy a estar tomando mi siguiente pieza pego dejando un centímetro de distancia voy a estar checando que realmente sea un centímetro hago este movimiento de arriba hacia abajo a dirección de la parte de en medio y voy a estar doblando mi pieza porque voy a buscar lo que sería la mitad así que voy a pasar encendedor y presiono paso encendedor y presiono para encontrar lo que sería la mitad de mi pieza en mi siguiente pieza voy a estar realizando lo mismo doblo a la mitad paso encendedor y presiono paso encendedor y presiono y se marca lo que sería la mitad de mi pieza listo ya tenemos nuestras dos piezas marcadas a la mitad vamos a estar trabajando con nuestro listón estampado y con nuestra pieza de 34 dejamos reservada la de 36 vamos a colocar nuestro estampado en esta parte en la parte de en medio así que voy a estar marcando de izquierda a derecha lo que serían dos centímetros de distancia siempre marco de derecha hacia izquierda pero en esta ocasión va a ser lo contrario de izquierda a derecha marco lo que serían dos centímetros de distancia voy a estar marcando ahora un centímetro en lo que es la parte de en medio donde marqué los dos centímetros voy a marcar un centímetro así a lo ancho así en esta forma un centímetro porque exactamente en ese centímetro voy a colocar mi listón estampado aquí donde termina el centímetro voy a colocar la primera pieza ya que la pieza está cortada así que tengo que hacer este procedimiento voy a tomar mi siguiente pieza y también va a llegar hasta donde marcamos el centímetro para que a la hora de pasar las puntadas estemos sujetando las dos piezas que están cortadas juntamente con nuestra pieza de 34 centímetros voy a sujetar y voy a colocar un alfiler en la parte de en medio vean aquí se ve el ancho del centímetro o sea aquí es un centímetro que es la pegada de nuestras dos piezas arriba dos centímetros y en la parte de en medio así lateral un centímetro ahora vamos a trabajar con la siguiente pieza y esta pieza de 36 vamos a medirla de derecha hacia izquierda y aquí si vamos a medir tres centímetros de distancia ahora sí de derecha hacia izquierda tres centímetros y vamos a estar colocando nuestras otras piezas de igual manera voy a medir un centímetro si tú no necesitas cortar tu listón todo este procedimiento lo omitimos esto yo lo hago porque quiero que mi moño me quede muy muy bien con una buena asimetría que no se muevan mis piezas porque están cortadas pero si tú no cortaste el listón omites todo este procedimiento ahí quedó mi pieza exactamente en el centímetro voy a estar realizando las puntadas y en total van a ser 10 puntadas recuerda que este procedimiento es solo si tienes o si estás trabajando con listón de estampados grandes vamos a contar las puntadas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 2 en esta parte 2 en esta parte y 6 en la parte de en medio y en total son 10 puntadas ya podemos quitar nuestra pinza y podemos jalar nuestro hilo y listo unas 2 vueltecitas no súper apretadas por si tenemos que ajustar pero con todo ese procedimiento que hicimos tiene que quedar bien acomodado nuestra pieza ahí está voy a darle un poco de cariño para que quede bien bien acomodadita nuestra pieza y vamos a realizar lo que serían las coletas o las colitas de nuestro moño voy a doblar mi pieza de 38 de esta forma y voy a estar midiendo de donde doble hacia afuera lo que serían 7 centímetros de distancia aquí voy a marcar la mitad y de donde marqué la mitad hacia afuera voy a estar midiendo 7 centímetros de distancia y voy a marcar con mi pluma mágica aquí un puntito y listo voy a estar realizando el corte del puntito hacia dirección de esta esquina hacia acá del punto me voy me voy y llego a esta esquina va a ser un corte un tanto largo y le vamos a estar realizando esta figura a nuestro listón para que quede bien bonito nuestro moño listo queda de esta forma aquí voy a estar checando si realmente está bien cortado o se movió si se movió podemos recortar más si tú sientes que a la primera vas a echar a perder tu listón en esto de la cortada podrías hacer un molde con un cartón o con una hoja y luego posteriormente colocarlo sobre tu listón para que el corte te quede bien a la primera voy a estar realizando seis puntadas en en esta pieza porque necesito que se formen tres pliegues y listo vean aquí fueron seis puntadas esta figura tiene que quedar de esta manera ya puedo jalar mi hilo y vean se forman tres pliegues voy a terminar de dar la puntada en esta pieza y listo ya quedó nuestra pieza las colitas vean de esta forma con esta figura donde cortamos hacia afuera y donde está todavía el listón normal queda en la parte de adentro aquí voy a voy a estar dándole cariño a esta pieza en la parte de en medio que los pliegues queden bien acomodaditos y entonces ya paso a pegar esta pieza en mi moñito principal aquí por la parte de adentro y ahora sí voy a continuar con lo que sería la pinza ahorita en el momento en que estamos armando nuestro moño aún no tiene una figura bonita pero posteriormente le vamos a estar dando cariño y va a tomar esa figura tan bonita voy a pasar el listón de la parte de en medio iniciando por la parte de arriba y terminando también por la parte de arriba en esta parte de en medio también voy a utilizar una pieza de 10 centímetros de largo por 7.5 centímetros de ancho es una pieza del mismo listón que voy a estar utilizando para darle ese acabado a este moño claro que si tú gustas puedes colocarle un centro en la parte de en medio y ya no necesitas pasar esta pieza o le puedes colocar una resina eso ya es a tu gusto a tu imaginación y con los materiales que tengas para trabajar voy a estar dejando todavía el listón de la pinza porque aquí es donde voy a colocar esta pieza que yo les mencionaba es de 10 centímetros de largo por 7.5 hice unos dobleces en esta pieza para que quedara en la parte en medio con un estilo coquetón pero a la vez algo divertido el moño algo divertido y más que es de este tema de los ositos cariñositos son muchos colores los que estamos utilizando bueno en realidad no son muchos pero si tú quisieras le puedes colocar muchísimos más colores o el tema que tú quieras si gustas también puedes hacerlo más serio con puro listón liso no tiene que ser exactamente estampado y aquí voy a estar pegando este listón y el listón de la pinza va a tapar el acabado de la pegada de nuestra pieza ahí le voy a dar un tiempecito y ahora sí voy a estar pegando el listón de la pinza y listo ya terminé de pegar el listón este listón tapa muy bien lo que es la pegada de mi pieza que va en la parte en medio vean un acabado muy limpio está ahora vamos a voltear nuestro nuestro moñazo y vean así a simple vista se ve muy mal entonces vamos a darle cariño las colitas las vamos a empezar a acomodar las sacamos hacia el frente de manera que se luzca muy bonito lo que son los pliegues de esta pieza y vean ahora sí ya tiene un acabado diferente aquí aquí me di cuenta que no sellé bien en este lado vuelvo a sellar y listo si tienes puedes cortar con tu pirógrafo para cortar y sellar a la vez voy a adornarlo un poquito y regreso para mostrarles el resultado así quedó el resultado de nuestro muñazo del día de hoy súper bello súper bonito a mí me gustó muchísimo el resultado espero que a ustedes también es un moño muy fácil de realizar y un acabado un tanto diferente a lo que estamos acostumbradas vean cómo caen las colitas de nuestro muñazo recuerda que tú lo puedes hacer con los colores de tu preferencia con el tema de tu preferencia le puedes colocar el centro de tu preferencia yo le coloqué este osito cariñosito y un poquito de medias perlas tú le puedes colocar todo lo que gustes y mandes con los materiales que tengas para trabajar espero que te haya gustado mucho este tutorial espero que te sirva mucho recuerda que si te gusta mi trabajo no olvides regalarme ese pulgarcito arriba si no te has suscrito te invito a que te suscribas dale click al botoncito de la campanita para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo videito de antemano muchas gracias por haberte quedado a ver este video hasta el final nos estamos viendo pronto en otro video primeramente dios nos vemos y nos vemos en el próximo video